Es para pasarnos un mejor momento, un momento agradable, divertido, en armonía, en paz. Así que vamos a respetar el turno. No nos cuentan nada respetar el turno. Por allá en la quinta mesa está sola. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que hacen ahí? Te pintan un dibujo en tu carita. Es la mesa de los pintacaritas, así que puedes ir ahí y pedirle al modelo que tú quieras. No hagas cola en otra estación. Vete a las estaciones más vacías y poco a poco las vas recorriendo todas. Puedes decirles que llegan a la quinta, que te pinten.